y ya estamos en el aniversario del rock polska y estas son nuestras vistas desde las cabinitas que tenemos en el camping y si en eslovaquia nos hemos metido en una balsa hoy vamos a hacer canotaje bueno pues nos vamos 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 ya estamos encontrando los primeros problemas miro es la siguiente parte ¡Passau! ¡Hagis! ¡Chao, chau! ¡Hop, hop, hop! ¡Hop, hop, hop! ¡Hey! 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 ¡Hop, hop, hop! ¡Hey! ¡Hop, hop, hop, hop! ¡Hop, hop, hop, hop! Esperemos que la cámara siga funcionando después de esto. Aquí estamos todos, otra vez atascados. ¡Chao! La cámara está funcionando. ¡Vamos, gozo! ¡Vamos! Ahora es el momento cuando Aga dice adiós. ¡Adiós! ¡Chao! Nos hemos hundido porque ellos nos han golpeado. Nos han llevado por delante. ¿Estás seguro? Espera. Problema. ¿Quién quiere estar en YouTube? Sí. ¿Quién es YouTube? ¿Quién es YouTube? ¿Quién es YouTube? Sí. ¿En YouTube? No, esto va a YouTube luego. Próximo rincón. ¡Vamos! 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 ¿Tienes un t-shirt de futuro? Sí. ¡Vamos! 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 Y un agua limonada. Un poco limonada, un poco Julio, por supuesto. No hay problema. ¡Hola! ¡Nos vemos! No se siente el grupo de italianos, ¿eh? ¡Dale hola! ¡Hola! 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 Al menos podemos obtener los ojos con estos. ¡Cauro, dale a笑.! ¡Estás en televisión! ¡Pero te salió! ¡No, te salió! ¡No, te salió! ¡Para que te salió! ¡Hola! ¡Hola! ¡Nos vemos hoy! ¡Cuando te salió caja caja! ¡Aga necesita la licencia caja caja! Sí, necesito algo. Sí, es muy peligroso. No, no, soy muy buen driver. Estás feliz que no tengo eso en tape. Estás mal. No, no, no. No, no, no. ¿Quién es el último? Perfecto. Perfecto! ¡Ya! ¡No! ¡No! La cosa va de museos hoy en la primera parte de la ruta. Hemos estado en el Museo del Ayuntamiento, ahora venimos de una fábrica de cristal y nos estamos dirigiendo a otro museo que está aquí al lado. Bueno, pues estamos en un museo etnológico y es uno de los primeros y pocos carteles que veo que pone respeto a los animales. ¡Ah! 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 ¡No capito! ¡Ah! 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 Para los que piensan que las gofreras con formas es cosa del futuro, pues no hemos inventado nada, majos. ¡Vámonos! ¡Ya! ¡Vámonos! ¡No ! ¡Vámonos! 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 Vamos, nos pida la tormenta No, vamos, nos pida la tormenta No, 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 no. No, 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 no.